Hola amigos yo soy Salvador Sánchez y me encuentro en el puerto de Acapulco lugar donde Audi nos ha presentado este que es el nuevo A7 2019 no es un sedán, no es un coupe, no es un sportback lo correcto es decirle que es un liftback así es que vamos a conocer todos los detalles que tiene este gran vehículo de la marca de los 4 años acompáñenme este es el Audi A7 2019 esta nueva generación de este liftback que estrena el nuevo lenguaje de diseño de la marca y vean nada más empecé aquí con la parte lateral porque es realmente impresionante la figura y el diseño que tiene este vehículo que precisamente como les dije es un liftback tiene por ahí algunas formas de coupe, las formas tiene cuatro puertas y tiene un portón trasero que ahorita les mostraré y les enseñaré como es que se abre y que lo hace más práctico a mi parecer que el A6 y también más práctico que el A8 que son los autos entre los que se sitúa internamente este vehículo vemos la parrilla single frame esta es la versión S-Line de dos versiones que llegan a México llega la versión Elite y esta que es la más equipada la S-Line obviamente parrilla single frame tiene ya de serie los faros Matrix LED que pues realmente son impresionantes yo los pude probar hace un par de años cuando llegó la generación del A4 y en carretera estos faros Matrix LED perdón mi español o mi inglés estos faros Matrix LED son impresionantes me encanta como es esta tecnología de estos faros para el manejo sobre todo en carretera obviamente de noche esta versión S-Line tiene por ahí un paquete deportivo con rines de 20 pulgadas estos rines estilo de turbina me encantan los anagramas S-Line aquí en la parte lateral y vamos a ir a la parte trasera que es la que más me gusta de este A7 vemos en primer lugar una calavera una sola calavera bueno un par de calaveras que se unen en la parte media aquí a través de esta línea estos cuatro LEDs que vemos son de las luces de niebla y en la parte baja hay mucha limpieza de formas no tiene salidas de escape o bueno si tiene pero no las podemos ver esto es algo que Audi me ha llamado la atención en este A7 que muchas veces se tienen las salidas del escape como algo un aspecto o un detalle llamativo en este tipo de automóviles pero Audi ha decidido tener una parte trasera mucho mucho más limpia vamos al interior y también ahorita les voy a mostrar precisamente la parte trasera como es que abre la cajuela y este es un alerón retráctil automáticamente que se abre después de 120 km por hora para dar más downforce cuando se está manejando vean nada más que delicia que delicia de interior en este A7 estoy haciendo para atrás el asiento y todo en este A7 todo el interior todos los detalles materiales calidad sensación tacto vista olfato son de una calidad impresionante me encantan los interiores de Audi vean nada más las tres pantallas ahorita voy a hacer desde la parte trasera un paneo de todo el todo el tablero para que lo vean mucho mejor materiales colores texturas son muy buenos esta versión slime como les digo tiene asientos deportivos en piel napa y en alcántara que le van muy bien en esta versión en específico tenemos un acabado en aluminio cepillado que este acabado también puede ser de madera es creo que un árbol de encino algo por ahí por el estilo tiene también el volante achatado y quiero que vean el virtual cockpit que es una maravilla a través de los años este virtual cockpit se ha mejorado a sí mismo y a mi parecer es el mejor la mejor instrumentación que se tiene en la industria automotriz son 12.3 pulgadas tenemos diferentes vistas diferentes funciones diferente información y a mi me encanta porque también además de tener aquí el el mapa por ejemplo que es una vista que me gusta mucho también lo tenemos aquí y aquí hay otra pantalla voy a la parte trasera no sin antes decirles que también estrena esta nueva generación del A7 A6 A8 estos botones en lugar de la clásica perilla para encender las luces lo cual se me hace muy bueno también tiene en la parte de arriba un botón SOS y también tiene otro botón eso que tiene la I y la llave es para pedir asistencia en el camino ahora si desde la parte trasera les voy a enseñar bien como es que está la parte de las pantallas aquí está el espacio bueno muy bueno para tres personas solamente aquí el túnel de la transmisión pues si va a quitar un poquito de espacio a las piernas de la persona que vaya en medio y quiero que vean ahí está este es el tablero vean nada más que calidad que diseño que elegancia que lujo se tiene en todo el interior en todo el tablero en toda la parte delantera de este vehículo son 12.3 pulgadas en esa pantalla en esta son 10.1 pulgadas y en la pantalla inferior que es también touch y que se maneja el aire acondicionado son 8.6 pulgadas si las sumas son más de 30 pulgadas algo que a veces no tenemos ni en nuestra casa una pantalla de más de 30 pulgadas y eso es lo que habla de la alta tecnología que tiene este A7 vamos a ver ahora sí cómo se abre precisamente la cajuela ahí está esa es la cajuela vean nada más hasta dónde llega hay que tener mucho cuidado cuando se estén en estacionamientos de tamaño de altura reducida porque la tapa de la cajuela es enorme vean nada más la boca de la cajuela y vean nada más el espacio interior que tiene ahí traigo una mochila pero vean nada más el espacio que tiene este Audi A7 y por eso es que a mí se me hace uno de los Audi de este segmento grandes uno de los entre las 6 a 7 y a 8 más prácticos que te puedes comprar y teniendo toda esta practicidad este tamaño este equipamiento yo no le veo tanto caso a que exista una 6 si es que existe un A7 y ahora si vamos a ver como se maneja y ahora si ya vamos manejando este Audi A7 que en esta nueva generación pues se maneja mucho mejor que la anterior si la anterior ya era buena esta generación pues es mucho mejor han refinado muchos aspectos el dinamismo sigue siendo brutal llevarlo al límite es se puede llevar al límite a velocidades muy altas también levanta más de 250 kilómetros por hora que es la velocidad limitada que según Audi tiene en este auto tenemos un motor V6 turbo 3.0 litros tenemos 340 kilómetros de potencia y 500 milímetros de par que lo hacen muy bien acelera de 0 a 100 en 5.3 segundos la caja de 7 velocidades es una maravilla es la PDK de Porsche o la DSG de Volkswagen entonces es realmente garantía de que hace las cosas muy bien modos de manejo desde Dynamic Efficiency Comfort Auto Automático o Individual el Individual se puede personalizar en propulsión en dirección dependiendo como la quieras entonces también puedes tú personalizar tu modo de manejo y al final de cuentas es un auto que se disfruta mucho de manejar en carretera puedes hacer viajes largos con suma comodidad muchísima comodidad que tiene este A7 también pues tiene la deportividad que todo Audi ostenta y presume puedes andar a altas velocidades y el auto se planta muy bien al piso obviamente hay que guardar las proporciones de que es un auto largo es un auto pesado pero aún así lo hace muy 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 bien este vehículo pues tiene una ingeniería brutal y también es importante decir que es mild hybrid esto que quiere decir que es mitad híbrido porque si es acreedor a tener estas placas híbridas de auto híbrido y también está exento de san bueno pero eso son otras cuestiones de precios y ventas bla 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 pero este sistema eléctrico hace que se puedan ahorrar hasta .7 litros cada 100 kilómetros entonces si el tanque te alcanza para 500 kilómetros puedes ahorrar 3.5 litros de gasolina entonces no es tanto que sea mucho más eficiente o ahorrador en términos monetarios o de combustible sino que este motor eléctrico que lo hace medio híbrido tiene la función de bueno tiene a su cargo funciones de por ejemplo las pantallas el aire acondicionado entre otras cosas entonces cuando el auto está detenido por el start and stop sigue funcionando el aire acondicionado y todo lo demás gracias a este pequeño motor eléctrico que le ayuda al motor de combustión entonces en términos generales se eficienta más el trabajo del auto pero no tanto mejora la eficiencia de gasolina como si fuera en realidad un auto híbrido en toda la extensión de la palabra y bien este fue el Audi A7 2019 un auto que me encanta me encanta por su manejo y me encanta también por su forma y parte de esta forma y practicidad que tiene desde mi personal punto de vista lo hace un auto más interesante que A6 recordemos recordemos que A6 de Audi es un sedán en toda la extensión de la palabra y este A7 es un liftback que por la forma trasera un tanto coupe o también por la practicidad de la cajuela pues lo hace en un auto sumamente interesante si es un tanto más caro que A6 pero desde mi personal punto de vista se me hace una opción más llamativa con más carácter más original y hasta más deportiva que A6 a pesar de que comparten muchos elementos mecánicos comparten también bastidor chasis suspensión bla 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 me encantó el A7 una carga tecnológica impresionante la que tiene Audi en esta nueva generación de sus autos que también esperamos verla en A1 A3 A4 y A5 cuando lleguen sus respectivas nuevas generaciones yo los dejo por esta ocasión gracias por estar en este video los invito a que se suscriban al canal y si tienen algún like o comentario en este o en otros videos serán de gran utilidad nos vemos en la próxima niños y niñas no intenten esto en casa no es cierto vamos a ver cómo acelera el Audi A6 a a a a a a a Gracias por ver el video.